Hola, muy buenas tardes. Estamos en el programa de Manuel Barrao, en la Comarca TV, en la comarca.tv. Y hoy tenemos un compañero que ha venido, no es un compañero de gremio, aunque un poco lo parece por la estética. Es un pescatero de aquí de Alcañiz, de la pescadería de nuestro barrio. Y nos vamos a hacer un atún, que estamos ahora un poco en una temporada que se considera que está mejor. Y nos va a enseñar un poco lo que sería el despiece del atún, ¿no? Separar los lomos y la ventresca. Ahora, separaremos un poco los lomos y os enseñaremos un poco a limpiarlo, intentando aprovechar un poco lo más posible del atún. Y bueno, pues empezamos un poco a explicaros cómo lo haríamos. Quitamos un poco las aletas, de esta forma, sería la más cómoda para todos. Estirando. Estirando un poquitín. Y así quitaríamos una de las partes más cómodas. ¿Cuánto has dicho que pesaba el atún? ¿16? Pues quitamos por ahí, ¿no? Sí, entre los 16 y 18 kilos. Es un buen animal, ¿eh? Es un animal muy bajo y contra... además contra más bajos, mejor podemos sacar los... Las partes que consta. La cabeza la cortaremos en forma de V para aprovechar todo lo que es el frente del atún. Y esto pues es una zona muy buena para trabajarla también en cocina. El marmitaco famoso se hace con esas partes. Sí. Sopas, rellenos. Lo podríamos aprovechar en varias cosas. Porque es una zona que normalmente en el corte de la cabeza se suele desaprovechar. Eso lo extraes una vez arrancada la cabeza, ¿no? Esa parte. Sí, normalmente sí. Se puede extraer también después. Sí. Pero es una forma más... o más cómoda para mí a lo mejor a la hora de trabajarlo. Entonces pues yo creo que es mejor sacarlo así. Así lo puedes aprovechar con el mismo lobo. A ver. Como veis, un poco sangrinolento el atún es lo que tiene. Es muy sangriento a la hora de cortarlo. Pero bueno, también de eso que sea tan sabroso. La verdad que sí. Pues ahora cortamos la parte de dentro de las agallas. La parte de dentro de las agallas. La tijera. Sí, porque es mucho más... Más cómodo. A ver si ahí se va estirando. Sí, estiramos poco a poco. Como veis, hay un hueso bastante duro. Es un hueso... El hueso de la columna sería. Lo veis, si os fijáis ahora, se sacan las tripas estirando directamente de la cabeza. Dejaremos aquí la cabeza y terminaríamos de sacar toda la parte del interior de las tripas. Y bueno... Vale, te he dejado un poquito de papel. Te voy a ir limpiándote un poquito. Limpiaríamos un poco todo esto. Para poder trabajar más cómodos. Es importante. Trabajar cómodo, ¿verdad? Pues sí, la verdad que a la hora de trabajar, si tienes todo bastante más limpio... Se agradece. Es una ventaja. En eso estamos igual los pescateros que los cocineros. Pues sí, yo normalmente después... Para trabajar mejor le quito... Un hueso que tienen aquí en esta zona. Que se trabaja mucho mejor a la hora de sacar los lomos. Porque suele estorbar bastante. Entonces pues... Sí, lo que sería la parte que rodea la aleta. Exacto. Sí, porque... Luego incluso para sacar la ventresca y todo esa zona... Facilita un poquito. Nos facilita bastante lo que estoy tirado. Tienes que tener en cuenta que todo esto... Es bastante complicado de cortarlo con un cuchillo. Es bastante duro con los huesos. Los huesos la verdad que no suelen ser muy duros. Pero normalmente, pues claro, para poder quitarlos con un cuchillo o eso, pues es bastante complicado. Sangra muchísimo. La cantidad de los peces es que más sangre sacan. Es una sangre además muy espesa y muy rojiza. Como podéis ver... A ver si accedemos muchísimo mejor. A esta zona que es después lo que te digo. Para sacar la zona de arriba. Luego es más fácil sacar la parte de los lomos y la parte que va unida a la cabeza, ¿no? Exacto. Esa parte que decimos para el marmitaco o para trozo. Sitios donde el filete no tenga que ser bonito. Sí. Donde se puede aprovechar también. Es que hay muchas zonas que normalmente por alguna forma se desaprovechan. Y la verdad a mí, en esta zona hay muchas cosas que sí que se pueden hacer. De todas maneras, incluso esto, para hacer algún caldo de gente que lo suele utilizar. Sí, no son los caldos que más nos gustan, los de pescado azul, pero sí que hay algunas recetas concretas que se necesita que sea un caldo de pescado azul. Incluso el mismo marmitaco se recomienda hacerlo con el caldo de sus espinas. Sí, es lógico. Se suele utilizar bastante. Y ahora después lo que suelo hacer es sacar la zona, retirar la zona de la ventresca, que es toda esta de aquí. Pues ahí de la barriga. Exacto. Es una zona que es... El pecho con un poquito de la barriga, ¿no? Eso es. Entonces, ahora como podéis ver, os lo sacaremos así despacito sin romperlo. Aún tenemos aquí algún trocito de hueso. Así podemos retirarlo. Así podemos retirarlo. Y lo que vamos haciendo. Sobre conforme nos marca más o menos la zona de la tripa. Sí, incluso la piel parece que cambia un poco el tono. Sí. Por fuera. Entonces llegaremos hasta esta zona. Eso es. Retiramos... Sería la glándula natatoria. Exacto. Es lo que se hincha para que floten en el agua. Todo esto lo retiramos. Que siempre nos puede... Pues no se molesta a lo de cocinar o todo eso. Sí, son sabores un poco amargos. Exacto. Tienen algo desagradables. Incluso algunos... Alguna tripa de esa parte. Pues bueno, ahora terminamos. Voy a cortarla por esta zona. Y yo creo que es una de las mejores maneras de aprovechar la ventresca. La podemos colocar... Toma, que tengo... La he preparado. Otro más típico por aquí para... Para tenerlo un poco a la vista. Quizás sea la parte más apreciada, la ventresca, ¿no? Sí, la más apreciada y además para comer yo creo que es lo más bueno. Lo más sabroso. Tiene como grasa, veteada, hace que sea más jugoso. Sí que es cierto que en cuanto a lo que es la terío cuando vienes en conserva suele ser más caro. Entonces, aparte de porque pesa menos que los lomos, por lógica. También por la calidad de la comida en sí. Yo creo que es una de las zonas, pues eso, más finas o más cotizadas a la hora de comerse. Entre otras cosas por eso, porque suele ser la zona más grasa. Ahora lo que vamos a hacer es sacar los dos lomos, se pueden hacer o pelándolos directamente, quitándoles la piel y después sacándolos. Yo os voy a hacer de la manera más rápida que se puede hacer, que es abriéndolo por la zona de la espina y sacaremos el lomo bajo y el lomo alto. Entonces, lo haremos así y después, si queremos, lo podemos. Yo soy partidario de dejarle la piel porque te sujeta el lomo. Hace que no se te abra, que no se cuartee. A la hora de mantenerlo en la nevera, a mí me aguanta mejor con la piel. También se puede hacer, sí. Esa es una forma de que también te aguanta muchísimo más. Y aparte, siempre está también mucho más sujeto. También tiene razón en eso. Es una carne que cuando la tocas, enseguida se suelta, se rompe. Aunque luego queda muy preta cuando la cocinas. Es curioso. Yo ayer es que cuando... Me cuesta la carne un poco. Cuando lo trabajo para que no se me... Si tengo que trabajar a lo mejor en trozos concretos o en lomos o eso, lo que hago en lomos lo suelo enfilmar. Siempre me... Se me tiene mejor la forma. A la hora de cortarlo, se me suele abrir bastante menos. Envolviéndolo en papel film. Y reposando un poco en el frío. Eso es importante para el pescado sobre todo. Debe estar siempre un poco en una temperatura fresca. Bueno, pues ahora como veis, buscamos aquí la espina. Y esta es la zona que hablábamos antes, que normalmente cuando cortas la cabeza sobre la galla, que sería esta zona, pues toda esta zona la desechamos o siempre se estropea mucho más. Entonces de esta manera la podemos aprovechar. Vamos a sacarla en el mismo lomo y a decidir un poco su utilización después. Sí, es cierto que es una zona menos vistosa, pero le pasa parecida a la ventresca. Tanto en el ruedaballo como en los pescados que son así un poco grasientos, en la parte de la nuca tienden a tener también grasa. Entonces se suele utilizar, pues nosotros en cocina para sopas, cosas donde te necesites sabor un poco. Con un poquito más de fuerza. Yo la verdad que es una zona que me gusta mucho. Pues con la mano. Yo como veis lo despego suavemente con la mano sobre la espina y me ayuda a trabajar un poco, pues, bastante con mayor facilidad. Hay veces que con el cuchillo, sin darnos cuenta, es fácil dañarlo. Estropeamos un poquito más el... Y como podéis ver, sale... Sale perfecto. Muy limpio. Perfecto. Entonces ahora, con la ayuda del cuchillo, terminamos de... de cortarlo. Y así... pues no se ve un lomo perfecto. Además el color es... es precioso. Ese color, esa tonalidad marrón, veo... se ve apetitosos. Es una carne que se ve apetitosa, la verdad. La verdad que es una maravilla. A mí es una de las cosas que más me gusta trabajar por... por... por la cantidad de formas que puedes... puedes trabajarlo. Sí, los diferentes cortes que puedes llegar a sacar, solamente por la forma de limpiarlo. Exacto, es que es... Pues es uno de los pescados que se come muy a gusto, cortado en rodajas, dejándole en la espina, porque es muy fácil luego separar esas espinas de la carne. Y es de los que en rodaja se utiliza pues en escabeche, se puede utilizar en bastantes platos tradicionales. Yo en el tema de pescadería normalmente lo solemos en tamaños... algún tamaño más pequeño, lo solemos trabajar siempre en rodaja. Siempre en rodaja. Y es mucho más curioso. Porque todas estas cosas pues... lo galamos. A lo mejor es mucho más curioso a la hora de ponértelo en un plato el trabajarlo en ese formato. Ya me ha recogido. ¿Veis? Esta es la zona que hablábamos antes. La parte de aquí arriba, ¿no? Que toda esta zona de aquí arriba, sí. Se desecharía o... o lo utilizaríamos de otra manera... menos... Sí, menos vistosa, donde luzca menos el filete, pero vamos, del lomo pueden salir filetes guapísimos. Sí, de esta forma sacamos todo el tamaño. Bueno, ahora sacaremos... La parte del modo abajo. Tiene cuatro lomos, dos por cada lado. Así como la merluza, por ejemplo, tiene un lomo en cada lado de la espina. Este pescado pues tiene... tiene dos en cada lado. Podemos sacar, exacto. Tiene una espina en forma de cruz. Es un poco diferente. Vamos a cancelar... la siguiente espina. Aquí el sistema sería el mismo. Trabajaríamos con los dedos suavemente y lo sacaríamos, pues igual, con la única diferencia que aquí, en la parte de arriba, le daría un poco... tenemos el trozo de la... de la gaya. Sería nuestra clavícula, más o menos. Sí, hay una zona que... Ok. Ahora la veréis, que hay que trabajarla un poquito más despacio por el tema de la... de las espinas. Entonces, pues... iremos con un poquito más de cuidado y poco a poco, pues... lo vamos sacando conforme nos... nos marcan las espinas y nos saldrá... el lomo en las mismas condiciones que la anterior. Retiramos esto. Como podéis ver, siempre se pega bastante... estas carnes... porque lo calamos, llevan bastante... La parte más grasienta. Bastante grasilla, sí. La parte negra. En Japón la diferencia, nacen algunos guisos solamente con la parte esa. Cocinan... diferencian incluso las partes de por colores del mismo atún. Porque suele ser a lo mejor más grasienta, ¿qué? Sí. Incluso para la mojama se recomienda la parte del lomo donde haya más... más parte grasienta. Más parte grasienta. Sí. Pues mira. Es una cosa que tampoco lo sabía yo exactamente. Aquí como podéis ver, si lo dejamos un poco caer, se nos abre porque es una carne que lo que comentabas tú. Es muy delicada el tacto. Sí. Aunque luego resulte una carne prieta. Cuando la comes, da la sensación de no ser tan delicada. Sí, lo que... Sí, en el paladar sí que lo es, pero por la pinta, la textura, parece que cambie mucho de lo crudo, que es prácticamente lo rompes con solo tocarlo. Es una carne muy fácil de romperse y de quebrarse enseguida. Como veis aquí, la zona esta se quiebra enseguida. Bueno, bueno, aquí hemos sacado dos lomos. La ventresca. Todavía nos quedarían dos lomos más. Sí, sí. los cuales son un poquito más complicados, ¿no? Los del otro lado. No, porque lo podemos hacer, si alguna vez trabajáis con algo así de grande, lo que podemos hacer es para facilitarnos trabajo, quitarnos... Cortamos esta zona de la espina central. Entonces, a la hora de apoyarnos, pues como podéis ver, siempre es mucho más más cómodo. Sí, así vuelve a coger un poco... Exacto, trabajamos en en plano. En la misma forma que hemos trabajado antes. La única diferencia es que ahora empezaremos al contrario, empezaremos por el por el lomo izquierdo. Sí. Este sería la parte de abajo, el último que hemos hecho por el otro lado. Exacto. Siempre buscamos un poco la forma de trabajar con la espina central y la vamos un poco siguiendo, también un poco guiándonos en la línea que suele tener. Que marca la misma piel. Sí. A ver... y ahora empezamos de la misma forma. Y yo siempre os recomiendo lo mismo. Con la ayuda de los dedos. Que se nota más fácil por dónde va la espina, ¿no? Sí, porque te vas guiando un poco... Ya con pescados, no, pero con carnes, por ejemplo, sí que es habitual separar las piezas con la mano. Con la mano también. Con pescados no trabajo menos, pero bueno, de todo se aprende y para la siguiente pues seguramente lo haré parecido a ti. Hombre, es un poco más, a lo mejor más peligroso porque siempre tienes un poco pues que tener ese cuidado a que te pinches con una espina porque suele ser un poco más doloroso. Sí, además los pinchazos de peces, las espinas suelen durar un par de días por lo menos el dolor. Es verdad, es verdad. Tienen mala leche. Normalmente suelen costar bastante... Los mordiscos ya no abrimos. Alguna vez teclas algún diente, ¿verdad? y es muy doloroso luego un par de días el dedo. La verdad que sí, son costosos, son costosos. A ver, pues... Bueno, bajes del oficio. Es un poco lo que nos toca, ¿verdad? En este trabajo. Yo de todas maneras lo que más miedo a lo mejor le tengo son a las mordeduras de las merluzas. A las merluzas. Yo también. Eso y a los... Y a cuando limpias bogavantes pincharte con las cortezas. También es verdad. Es una cosa que también suele ser bastante... Además lo que digo, duelen más al día siguiente todavía. Que parece como que se te inflama el dedo incluso. Pues la verdad que sí, son cosas que suelen molestar bastante... bastante tiempo. Bueno, esta es la zona que hablábamos antes que se queda de las espinas. Sí. Como ves, la podemos sacar así. Se pone todo a su sitio. Exacto. Y ya tenemos el tercer lomo ahí. Ya tenemos el tercer lomo o vamos a sacar la mítesa. Que rendimiento. La verdad que es un pescado que tiene mucho rendimiento. Es muy cárnico. Y es una cosa que tenemos bastante... Que a ver, tiene una pequeña merma porque la cabeza es lo que hablamos. Se estropea un poquitín pero la verdad que está bastante bastante bien aprovechado. Como podemos trabajar casi todo y de la forma que te he dicho aprovechamos también la zona de arriba. Hagamos ahí pues un par de raciones más o un par de comensales. Sí, la verdad que sí. Yo es una zona que me gusta trabajar particularmente en mi casa porque es muy curioso porque como tiene la forma de menos a más se queda bastante... Un triángulo. Sí, se queda bastante chula a la hora de trabajar en un plato y un platar y tal. Es una zona que se queda bastante chula. Sí, dejándola en taco es bastante estética la forma así un poquito en punta. Como cortas aquí y además se ve toda la forma de lo que es la carne en la forma del lomo como va es muy curioso. Pues bueno, como ves el último lomo es el que mejor se trabaja. Ya, como ya no tienes sujeción por ningún lado prácticamente ya está afuera. La verdad que es una maravilla. Es muy buen pescado, muy agradecido. Además, hoy en día en todo el año se puede encontrar mejor o peor condiciones pero se recomienda en verano su consumo. Es cuando dicen que están más gordos, más grasientos pero durante todo el año prácticamente nos podemos ver en el mercado. Sí, suele haber bastantes épocas del año se suele poder tener y la verdad que es lo que hablamos. Con las piezas más pequeñitas con la casa, ¿no? Un poco más como vas. Solemos trabajar en lo que te digo con normalmente pues 5, 6, 7 kilos que es una pieza cómoda incluso el cliente se la puede llevar casi entera. Sí, se la puede llevar para varios comienzales es bastante fácil de trabajar en casa. Pues bueno, como veis el último lomo ya lo tenemos fuera. Menudo bicharraco que nos hemos limpiado aquí. Y aquí tenemos la zanadera fresca. Y bueno, pues la espina lo mismo. Aquí tenemos la espina que es donde todavía con las manos ya culinariamente solemos los cocineros después de limpiarlo rascar con los dedos un poco todas las espinas y para hacer unos canelones, unas croquetas, son partes muy sabrosas y realmente pues puedes sacar hasta medio kilo del mismo pescado solamente rascando un poquito con los dedos. Por supuesto porque es lo que hablamos todas estas zonas al hacerlo tanto con el cuchillo como las manos siempre te dejas un poco de carne, o sea que se puede aprovechar la verdad que para muchísimas cosas. Pues bueno, un muy buen pescado, un poco sangriento y bueno, pues recomendaros que probéis algún pescadito de estos, algún atún ahora en verano ahora que va a venir la buena época que es muy sano. Sí, por supuesto. Es uno de los pescados más sanos considerados, le llaman el vacuno del mar por la calidad de las proteínas y un poco de todos los nutrientes que tiene y agradecerte David pues que vengas a enseñarnos un poco alguna cosita que también nos gusta aprender de vez en cuando. Ya sabéis dónde estamos. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. en nuestro barrio en la avenida Aragón en la avenida Aragón 20. Pues esperar que os paséis por ahí a visitarle y os veo yo la semana que viene otra vez aquí a ver si me toca ensuciar más en la siguiente ocasión. Venga, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.